Pobre del cantor de nuestros días Que no ayerga su cuerda por no arriesgar su vida Pobre del cantor que nunca sepa Que fuimos la semilla y hoy somos en la vida Pobre del cantor que un día la historia Lobo recibe la gloria de haber tocado espinas Pobre del cantor que fue marcado Para sufrir un poco y hoy está derrotado Pobre del cantor que sus informes Que borren hasta el nombre con copias asesinas Pobre del cantor que no se alce Ni siga hacia adelante con más canto y más edad Pobre del cantor que no haya el modo De tener bien seguro su proceder con todo Pobre del cantor que no se importa Con su canción de gloria con embarres y lodo Pobre del cantor que no se alce Pobre del cantor que nunca sepa Que fuimos la semilla y hoy somos esta vida Pobre del cantor Pobre del cantor que vive en esta vida Pobre del cantor mi hermano que vive en esta vida Pobre del cantor que vive en esta vida Aunque quiera echar pa'lante Ahí lo agarran en la esquina Pobre del cantor que vive en esta vida Si la plata que gana no alcanza mi hermano Oye ni pa' la comida Pobre del cantor que vive en esta vida Pobre del cantor si Pobre del cantor que vive en esta vida Pobre del cantor que vive en esta vida Pobre del cantor que no se importa Que vive en esta vida Que eche pa'lante mi hermano Miren esta vida Que vive en esta vida Pobre del cantor que no sepa Que vive en esta vida Que es la voz, la voz del pueblo Y también la vida Que vive en esta vida Te lo digo yo Pobre del cantor que vive en esta vida 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 Gracias.